Solo quiere fumar, hombre, díganme ¿Qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su rey El rasta solo quiere fumar, su rey A su rey, me brindé Que asíguenme Si hago daño a gallines y no déjenme Se lo digo ahora, no lo repetiré El cancha está bendito por el dios de Moisés Que sigan al asino y no creen Todos los hijos de la tierra El cancha está el hombre, papi no percibe Hasta la esconde, uno solo fuma Más de arena miente El cancha está el esferro en pocas Y no me sorprende Porque sé que hay interés Y este empresario sabe